¡Para adelante! Gracias. 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 La vida es muy importante en la vida. ¿Cómo se relaciona con la vida? ¿Qué es lo que se relaciona con la vida? Me parece que después de ver la vida, la idea de la vida de la vida. Y lo que queremos decir, es decir que la definición de la vida de la vida. ¿Qué es lo que se relaciona con la vida de la vida? No, no. Por eso me digo que después de ver la vida de la vida, se quedan con, y después de ver la vida de la vida de la vida, yo podría decirte que la vida de la vida de la vida de la vida. ¿Qué es el material cuando se está viendo? Hay que decirte, no se está esperando. ¿Hay mucha gente en la vida de la vida? Porque no tiene mucha gente que viene por los escritores. Hay que decirte, no se está viendo. De la vida. Hay que ver, no me diría. Vamos, no sé, lo sé. Gracias. Gracias. ¿De la vida? ¡Suscríbete al canal! Si, si. ¿Pink film viene? ¿Qué tipo de pincas son? Y mi piel de pincas es la piel y mi piel. ¿Pinkas existen? ¿Pinkas es la despeinación y los pinkes? La pincas es la pincas es la ilusión de la piel a la la lamerica. El color es muy bonito y me parece muy bonito. Me parece que también se están dando a la otra vez, como si hay mujeres en la otra vez, se ven a la otra vez. Pero el color es diferente. ¿Has visto en el trailer que has visto el film? ¿Cuál es la historia de hoy? Me parece muy muy. Porque esta es una historia de la mujer. Gracias por ver el video, porque es una historia sobre la historia y me parece que después de ver el video, voy a explicar más bien. Pero por supuesto, lo que he visto el trailer, lo que he escuchado, es muy emocionante. Y luego, después de salir de la ciudad, me voy a llevar a casa a la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y no hay que seguir, porque me parece que todos los filmes se pueden ver. Creo que es un color de la gente. Me parece que todos nos ayudan a saber que la gente se puede ver si es muy importante. Y la cosa que todos saben que todos nos ayudan a dar la vida sin ti. No se puede poner el papel de mi amor. No se puede poner el papel de mi amor. a mí me gustaría que yo me gustaría hablar con el otro y me gustaría que yo me gustaría ir con el otro o que con tu compañeras también como te quiero que miудь tiene una combinación y esta es la pregunta que te parece ya está la pregunta que estás en los isla y estaitud de la sociedad de todos nuestros países y esta es la pregunta que es la invitación o que tú quieres hacer la música que es la marca hoy ¿aas lecesito para el color de la pintura? sí, para mí me tiene muy importante porque yo hago una playa que se llama Majano Monologues en esa playa tenemos dos colores, una red and black y una pink and black que es una color que es bold, que es sexy, que es hermosa y la gloria de tu piel. Por eso me parece que la color de la pink y hermosa es hermosa y hermosa y hermosa es hermosa y hermosa y hermosa y hermosa y ahora lo hago una buena atención que gana es que Wato lo hacía pero yo estaba muy emocionada porque creo que ahora lo estaba Visioné como hizo el romano, me lo estaba haciendo esta porque quedó muy emocionada, me laboral de placer que esto me guste de esteappeado y probablemente que el vídeo de estas mujeres de San Francisco, Bowdochal, Tatsir todos estos todos nos han llegado a hacer este vídeo me parece que después de que la gente se acercara a hacer este vídeo y lo se puede cambiar de la gente ¿Qué es lo que se puede hacer? pero lo que pasa es que se nos hacía tan pink, así que hay mucho marido aquí. ¿Qué es la cara del robi? Bueno, me dijeron que la dressura siempre se centra de pink, por ejemplo, así que me voy a tener un pequeño robo y un pequeño y tenía muy linguación. Yo creo que estas personas con eso sin que no pueden ver en la cara de pink. Así que yo soy con la familia, los colores son los colores de pink. ¿Quién hay como la henquera de la camisa? Yo sí, por supuesto, no sé por eso. Por lo menos que la segunda razón es que hay dos cosas que no tengo. La primera cosa es que me agradezco a Rashmi ji por la nueva aventura que se empezó en la película y en la primera película que me gustaría saber mucho y mi best wishes es que la película es muy buena así que es una nueva aventura, una nueva aventura y en la televisión tiene su nombre y yo he trabajado con ella por el show y yo creo que es una razón por la que me gustaría estar aquí y yo estoy aquí y la otra cosa que me gustaría ver es es de Pachal Zahar y yo no puedo perder la película 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 Thank you so much As in when they come y yo no puedo te preocupar ¿Qué es lo que tiene que ver con las mujeres? ¿Qué es lo que tiene que ver con las mujeres? ¿Qué es lo que tiene que ver con las mujeres? ¿Qué es lo que tiene que ver con las mujeres? que hemos llegado a un poco de confianza, y hoy estamos esperando a tener un buen momento y escuchando a todos los que vienen y escuchando a sus reacciones y lo que quieren ver. Cuando tu respuesta a este escrito, cuando tu pensas a esto, y cuando la película se ha realizado, entonces, cuando tu pensas a esto, cuando tu pensas a esto, cuando tu pensas a esto, y tu pensas a esto, que tu pensas a esto, que tu pensas a esto, que tu pensas a esto. Sí, de acuerdo, este film es un muy poderoso, en la forma que escribiste en el paper, y en la forma que escribiste en el libro, y en la forma que este film es muy fuerte, mientras que este es una historia, hay una historia, con la historia de sujitidda, Tony Da, y Ronnie Lairi y Ronnie Lairi, la forma que nos mantuvimos juntos, este viaje es muy especial para nosotros porque no solo que hemos tenido a sujeet sarkar film para actuar con Mr. Bachar quien es un legendario me encontré nuevos amigos en Kirti, en Vijay, en Rasul, en Tapasi y en Andrea y en Tushar as well así que nos hemos estado muy cercando nuestro amor va a brillar en la pantalla y por favor ven y por favor y por favor ven y por favor y por favor por favor ven y por favor gracias por ver gracias por ver el video es tu film gracias Yo estoy muy contento, hoy voy a pintar, seguí el tema. Los videos son muy interesantes, los promos son muy interesantes. Me conocí Pobinji y Rashmi Sharma muy bien. Están muy interesantes de producir. Están muy interesantes en la televisión. Obviamente, los artistas están en esta película, así que están muy interesantes. Así que estoy muy emocionado. Creo que esta es una de las películas que estoy emocionada. Bueno, primero cuando me dice que es muy interesante. El trailer es muy bueno mucho. El tema es muy bueno, el tema es muy bueno. El tema es muy bueno y el tema es muy bueno. Quiero ver muy emocionado hoy, lo que es la video del Pink y lo que es innezca. Lo que es muy divertido. Yo me gusta mucho por las películas. Me gusta mucho traye de un drama. Y uno que es importante, lo que es muy importante en este año. ¿Pobinji, qué encuentro en este año? Los trabajos, todos los trabajos, siempre me están de mucho. Hoy vamos a apoyar a Pink y a Rashmi Sharma y a Pauvinti y a todos los que también apoyen a Pink y a Pauvinti y a todos los que también apoyen a Pink y a Pauvinti y a Pauvinti y a Pauvinti ¿Quien ha sido el color? ¿Para qué ha sido el color? ¿Para qué ha sido el color? ¿Para qué ha sido el color? I'm just getting a lot of ad commercials done Just trying to keep myself occupied And waiting for Love Sonia to be able ¿Para qué ha sido el color? I am just wearing a shade of Pink that's it So I am so excited to watch this film because Rashmi Sharma of course, Amitabh Bachchan So I saw the trailer and it looks really really amazing ¿Qué es lo que las cosas que las cosas han hecho con las cosas que lo han hecho con la clase de las cosas que los temas que las cosas han hecho con las cosas? All I want to tell my fans is like I really 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 love you all tu apoyo, tu respuestas, tu respuestas es lo que me hace seguir todo el tiempo así que muchas gracias por siempre por estar aquí ¿Cuál es la oportunidad de estar aquí? Ya, yo estoy esperando que Lafsonia se realice y que lafsonia se realice yo voy a estar en pantalla muy emocionante muy emocionante y que lafsonia se realice y que lafsonia se realice lafsonia se realice y que lafsonia se realice pero espero que el año desgrace lafsonia se realice hola hola gracias gracias ha, estamos grabando sobre la camera y que les hacemos cuando ven a ver aquí las fotos hay que hay que ver El pega y dura que reflexión en la frente a la perspectiva porque hay un cara a la espera Los resultados no real sonى noises desde el contra del 2020 Claro que los conversations antes de ser jugando por querer maiscer Así que me parece, que me siento bien teniendo muy bien el mensaje en allんです y si quieren decirle para un desmolamiento de paz y nos hacen. La respuesta es la más buena del momento que hay una buena duda. Pero yo creo que no había ni un apiento más o menos. Por eso la gente, el desmolimiento está creciendo y a la más desafíos que he llegado a proper tiempo para volver a la fria. La Sara, no yo tenía hija y el día. ¿Qué haces para el día? Sir, no sé si me ha ganado un pelo por el día de la pena Nosotros somos somos un garrillo de la vía pero hoy tengo que decirlo que hay otro film con esta imagen de la primera vez que hay una imagen que se ha llamado el 가� ¿Como se quite lea la imagen de la siguiente? Pero, ¿no es la imagen de la esposa de la mujer? No es una imagen de la imagen sino más más y más. Tiene tres mujeres de la mujer en el cine y uno se pone en la imagen de la imagen que pueden saber que es esta imagen no es la mujer en la imagen La imagen de la mujer y ambas pero sí, los hombres se han convertido mucho en los años. Después de todo, estoy trabajando en una película. Creo que para las actrices es lo mejor posible. ¿Cuál fue el momento en la película? ¿Cuál fue el momento en la película? En la película, como un artista, yo tenía una película en la película. y muchas videos de que la molestación se comenzó y cómo se movió en la corte, cómo se movió en la corte, cómo se movió en la corte y cómo se movió en la corte. Porque yo nunca he estado en la corte, así que cuando me responde a la corte, así que a la corte, lo que se me responde a la corte, lo que todo me ha dado muchos videos y tapes. ¿Todo por el momento de preguntar si tu esas un character? ¿Todo el character en un quality? ¿Todo en el real en el vida? ¿Qué es lo que se ha visto en el video? Ahora se ha perdido. Ahora se ha quedado con la gasi. La gente se ha quedado con Rana. Luego hay una foto que ha terminado. Tadka y Alifazal. Luego con Magna Sakiut. Y luego me voy a ir con Nam Shabana. Después de la finalización. Después de la finalización. Gracias por la canción. ¿Para la canción? ¿Para la canción? ¿Como es el siguiente? ¿Quien? Chalo Jaón, mi Guest Time. ¿Visuals? 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 ¿La tarde está bien? ¿Vinicina Vía? ¿Vinicina Vía? ¿Visuals? ¿Qué te salen? ¿Lo voy? ¡Role, guys! ¡Manish! Yo, soy muy pink. Pero ¿qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? Bueno... Lo que quiero ver, no hay que ver más, pero no hay más que ver más. Lo que hay del otro es lo que es lo que hemos visto, es el film que estamos llegando hoy en los promos, y claro, la pido. porque este es el filme de Bavan Sir y Rashid Bram y estamos esperando a verlo ¿Cuál es el trailer? El trailer es muy intenso y estoy tratando de saber que el trailer es tan intenso en el trailer porque el trailer es muy feliz y muy feliz y por supuesto, es sobre las mujeres pero ¿qué es lo que es relacionado? y también lo importante es y hay dos salakas que se han estando y lo que se trata y me estoy curioso ¿De que te cuesta el trailer es un trailer? ¿Qué es lo que me ha concedido? No, no te cuesta te cuesta, que te cuesta un trailer ¿Vale? ¡Adiós! ¿Era un trailer sonido de la música? ¿No es que no se cuesta? Es un trailer sonido para mí por lo que un reino muy triste y muy triste es un truco de escribirles de Amita Bachchan y escribirles de la música Gracias por ver el video es un gran composición muy bueno y escribiendo a la traducción y escribiendo a la traducción es un desafío de la traducción, pero me alegro de que me escribiera a la traducción y a la traducción de la traducción y la traducción de la traducción y la traducción y esta es una gran parte de la traducción, gracias a todos. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que es? Para mí, es un nuevo Producido. Un nuevo Producido y el Nivea, ¡Eso es un nuevo Producido que tiene un nuevo Producido y el Gobierno de la Asuna! Para mí, solo es un nuevo Producido. ¿Cómo es lo que es loco de un nuevo Producido? ¡Me he hecho mucho este nuevo Producido. Y en realidad, todos los amigos de mi mujer y de mi mujer me gustan mucho y todos están muy emocionados No sé por qué, porque en India es algo así Por eso la gente está muy emocionada Por eso la gente está muy emocionada Por eso la gente está dando dinero Por eso la gente está muy emocionada Por eso la gente está muy emocionada No, 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 no Pero aún no, 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 no Se llama todo No hay sí, un trhängigante ulok No, no sé por qué exact, qué es lo них no hay iga, qué suspense hay, qué thriller hay Ya es seguro No pero... Pero en verdad es un nuevo filme que se ha hecho. Yo estaba esperando por el filme. Y me dijo que hablamos con Ashmi. Pero yo estaba hablando con Ashmi. Y hablamos sobre el filme. Ya, la día es el día. ¿Qué te hará hacer con los chicos? Pink? Ya, Pink is the theme. Pink is the film. Mi dress era Pink. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.